Bueno, vamos a regresar a hablar del tema de Honduras, el arresto del expresidente Juan Orlando Hernández, su traslado hasta lo que sería la Corte Suprema de Justicia y su posible extradición a Estados Unidos con señalamientos desde allá por narcotráfico, cargos que él ha rechazado constantemente. Gracias, buenas tardes. Nos acompaña Erick Olson, miembro del Instituto México del Woodrow Wilson Center. Erick, ¿cómo estás? ¿Qué representa este momento? Sí para Estados Unidos, pero también para Honduras. Bueno, sí, buenas tardes. Es un momento muy importante, muy histórico, digamos, para Honduras en particular. Yo creo que las elecciones de noviembre pasado fueron realmente un rechazo a los ocho años de Juan Orlando Hernández y fue un voto de esperanza a un mejor futuro que para muchos hondureños empieza con la extradición de Juan Orlando Hernández. Eso obviamente no se ha logrado todavía, pero es otro paso en ese camino. Y hablando con muchos amigos de Honduras hoy, están ya listos para empezar la celebración de haberse salvado de este político poderoso, pero que también estaba vinculado, se dice, en muchos casos de corrupción. Ahora, se queda en Honduras el desafío para las autoridades y son desafíos más complejos. ¿En qué resuelve este arresto? ¿Parte de esos desafíos, Erick? Bueno, mira, no resuelve nada en este momento. Como digo, es un primer paso. Es un primer paso importante, sin lugar a dudas, pero no resuelve nada porque el problema de Honduras, si bien se concentra mucho en la imagen y la historia de Juan Orlando Hernández, realmente es un desafío institucionalizado, una corrupción sistemática que existe en muchas de las instituciones del país. Así que yo diría más bien este es un momento simbólico, sumamente importante porque es un primer paso, pero el desafío, los retos que el país y el pueblo hondurino enfrenta, nada, simplemente empiezan hoy y yo creo que hay mucho por delante para rescatar su democracia de un sistema totalmente corrupto. Bueno, sí, mira, Honduras a principio del gobierno del presidente Biden en enero del año pasado, ya van más de 13 meses. Honduras era el país intocable, impresentable, no enviaron delegaciones de alto nivel a Honduras porque no querían aparecer en fotos con Juan Orlando. Se había dicho que la preferencia iba a ser con Guatemala y El Salvador. A 13 meses de ese arranque del gobierno Biden estamos exactamente en lo opuesto. Honduras se vuelve el caso más interesante, la lucha más interesante en contra de la corrupción y vemos en Guatemala y en El Salvador que iban a ser los modelos pues grandes y peligrosos retrocesos en la democracia, grandes problemas de corrupción, de autoritarismo y creo que Honduras si quiere y si se dedica claramente a construcción del Estado de Derecho, Honduras puede convertirse en el ejemplo para la región y no seguir siendo pues el feo de la película, ¿no? Puede ser el ejemplo y el modelo de aquí adelante, si siguen conmigo, camino. Bueno, pues es un mensaje importantísimo, muy importante, muy potente el que se envía con este arresto. Gracias Eric Olson por esta perspectiva. Regresamos.